La Iglesia de la Comunidad del Pacto 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 Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hagas voluntad como el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tratación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a cantar una canción de alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo de Dios, ya no nos va a renunciar, amén. Amén. La canción de alabanza. Amén. You know, everywhere I've been, people go wear masks. Like, I think very few. I went to my eye doctor. Do you have a day? No, I met him. I met him. Gracias. 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 Vamos a escuchar del Antiguo Testamento de Deuteronomio 7, 6 a 11. Escucha la palabra de Dios. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero que destruya a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Vamos a contar una canción de introspección. Creo en ti. Gracias. 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 Dios. Confesamos que hemos hecho pecado en frente de ti. Que hemos causado dolor y sufrimiento en este mundo y que no quisimos hacer. Y algunas veces sí lo hicimos y que sabemos que tú nos vas a darnos perdón, nos vas a perdonar y confesamos las cosas que hemos hecho y confesamos las cosas que no hemos hecho y que alguna vez sea más fácil no hacer las cosas. Gracias. Pero confesamos. Pero confesamos que tenemos esperanza y te damos gracias por esa esperanza y que nos pueda dar esa esperanza que nos hace a coger de tu espíritu y coger tu santificación y podemos ser mejores personas a servirte mejor y arrepentirnos. Gracias. 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 Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y marchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y como escuchar la seguridad de perdón, vamos a profesar qué es lo que creemos, que hemos cantado en esa canción que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a usar el credo niceno, un credo que está con la iglesia con mucho tiempo y expresa en detalle qué es lo que creemos. Dios, cristiano, que tú crees, creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, el Dios que realmente es el Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. El cual, por amor a nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncho Pilato. Padeció y fue sepultado. El tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y su Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia universal y apostólica. Confieso un solo bautismo para remisión de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Por favor, vamos a cantar la doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro retenido, al Etenar Consolador, unidos todos. Amén. Y porque yo te hice parar tanto, se pueden tomar asiento. Vamos a venir a orar ante de Dios. Padre Celestial, venimos enfrente de ti esta mañana. Y escuchamos en los anuncios que vemos sufrimiento en nuestros miembros y las familias de nuestros miembros. Y Dios nos duele el corazón a ver a ellos que amamos en dolor y sufrimiento. Y tienen la experiencia de este mundo en su cuerpo y en sus corazones. Dios, oremos que esté con ellos todos y sus varias situaciones. Con todo lo que lo pueden soportar, los mismos de la familia que los cuidan. Y que le des sabiduría a los doctores y que le des fuerza a los que están sufriendo. Que podemos contar en ti, Dios, en tiempos de estar contento y de sufrimiento. Y que podemos tener esperanza que estemos contigo y ya no sufrimos. Dios, tenemos esperanza para ese día. Pero todavía no está aquí. Y eso nos puede ayudar, Padre, con lo que tenemos hoy. Y en nuestro sufrimiento también tenemos, que estamos contentos que nació Mackenzie Roper. Y que puedes, que bendeciste a la familia de Brian. Y que estén con la familia de Shaw. Gracias por su trabajo y su ministerio en la reservación en Washington. Y gracias que lo mandaste para allá y si lo puedes proteger a ellos. Dios, pensamos en nuestro país. Y Dios, y cómo pensamos en nuestro país. Que tenemos gracia por este día de festación. Y que podemos adorarte. Y que estamos en un país que podemos hacerlo. Y que podemos hacerlo en este país. Y que lo apreciamos mucho. Y que tenemos gracia. Y también acuérdame a nuestros hermanos y hermanas en países que no pueden hacer esto. Y que ellos sufren solo por hablar la verdad. Por favor, esté con ellos y darle fuerza. O que nos ayudamos a ayudarlos a ellos. Y que ellos sepan que tienen la verdad. Y que tienen algo más grande que cualquier otro. Y que te pueden darte gracia. Padre, si estén con nuestros líderes. Local, del estado, federal. Nuestros jefes. Y que tenemos autoridad sobre uno a otro. Y responsabilidad que nos ayude a cuidar a otros. Y tomar buenas decisiones. Que vemos a ti y que creemos en ti. Para esa sabiduría. Que no solo pensamos en nosotros. Pero que la sabiduría es un regalo de ti. Y abra nuestro corazón. Cuando escuchamos al pastor Bindewal. Y que tenemos una esperanza en Cristo. Que nosotros. Que un día nos podemos glorificar. Y en esta vida podemos tener la experiencia de tu espíritu. Y ver nuestros corazones crecer. Para ti. Y que nos ayude, Señor. Para que estemos a darte gracia y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y con eso, se lo voy a dar al pastor Bindewal. Que nos trae el semón hoy. Que nos ayude. Estas bien. Está bien estar con ustedes. Tengo el privilegio. De vez en cuando. Cuando no está John o Alex. Ahí y Gerard. Y estoy bien contento de estar con ustedes esta mañana. Nuestro texto es del 2 Tessalonians 13 a 17. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para siempre. Que nosotros siempre damos gracia a Dios por su hermanos. Porque Dios. Ahora bien, hermanos. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en cambio. Siempre debemos dar gracia a Dios por ustedes. Hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificada del espíritu. Y la fe que tienen la verdad. Para eso Dios los llamó por nuestro evangelio. A fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos. Sigan firmes. Y mantengas fieles a las enseñanzas. Que realmente o por carta lo hemos transmitido. Con nuestro Señor mismo. Y Dios nuestro Padre que nos amó. Y por su gracia nos dio consuelo eterno. Una buena esperanza. Los animé y la fortalece el corazón. Para que tanto en palabra como en obra. Hagan todo lo que sea bueno. Dios te damos gracia. Porque es conservado todo para nosotros. Y por favor nos ayudes. A escuchar la palabra. Y entenderlo y aplicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes vieron sobre Henry protagonizado por Harrison Ford? Pero no es por Guerra a la Galaxia. Es sobre Henry. Una película. Pero en esa película. En esa película. Es un abogado cruel. Despiadado. Abogado de Nueva York. Era. Que realmente disfrutaba. Ganando casos importantes. Por sin ética. Y su esposa no confiaba en él. Una noche. Se va. Se baja. Al. Al corner. En la tienda de la esquina. Para comprar cigarrillos. Y. Y un ladrón. Le. Le dispara en la cabeza. Él estaba en el registro. Y el ladrón. Lo vio. Y le disparó. No lo mata. Pero la lesión. Cambia su personalidad. De ser mezquino. Y despiadado. A dulce. Amable. Y sin. Pretensiones. Él aprendió todo de nuevo. Y su esposa. Él lo. Lo amó otra vez. Bueno. Para los cristianos. No es. Es. No es algo físico. Como un golpe en la cabeza. Que nos cambia. Pero algo. Que. Mucho mayor. En realidad. Nos transforma. El corazón. El corazón. La mente. Y el alma. Todo está cambiado. Vemos eso. Representado. Nuestro texto. En verso 13. Comienza. Con la palabra. Pero. Que están refiriendo al pero. Si tienes tu biblia. Ves a. A los. Versículos. Antes. Pablo dice. Pero. Sabes. Tessalonicenses. Lo que va a pasar al fin. Y que va a pasar en los últimos días. Y estamos en la sección. Capítulo 2. En lo último de las dos cartas. Se habla del anticristo. Que va a pasar. Que va a pasar. En los últimos días. Y. Capítulo 2. 10 al 12. Al 12. Es un. Sumario. De lo que es. Como alguien que no cree. Que nosotros. Éramos antes. Del amor de Dios. De lo que no creyeron en la verdad. Versículo 10. Con toda. Perversidad engaña. A los que se pierden. Por haberse negado. A amar la verdad. Y a ser. Salvos. Que. Que todo. Está. Conden. Así serán. Condenados. Todos los que no creyeron. En la verdad. Sino. Que se. Deleitaron. En el mal. No eran neutral. A esto. Pero. Pero. Siempre. Debemos dar gracias. Y. Llega a nuestro texto aquí. Pero Dios. Se puso en el medio. El. El título. Que estoy cogiendo. Este sermón. Del verso 13. Él te eligió. Te apartó. Para santificación. Y. Te hizo creyente. Elegido. Apartado. Y creyente. Eso es. El contraste que. Pablo tuvo. Antes. Él ya tuvo una. En el verso 3. Debemos de darle gracias a Dios. Por sus hermanos. Y en ese primer. En esa oración. Él. Le da gracias a los tesalonicenses. Pero ahora. En esta oración. Debemos de dar gracias a Dios. Que le está dando gracias a Dios. Por lo que los tesalonicenses se hicieron. Pero a Dios mismo ha hecho. Estos versículos explican. Como es. Que las personas. Que en su condición. De nacimiento natural. Versos 10 a 12. Se engañan a sí mismas. Se engañan. Se condenan. Se deleitan en la maldad. Y sorprendentemente. Terminan creyendo la verdad. Y haciendo buenas obras. En lugar de maldad. Pablo da tres razones. Por las que se debe agradecer a Dios. Y se nominan. Como el título de mi semana. Primero. Debes agradecer a Dios. Porque te ha elegido. A través de su gracia. De predestinación. Es apropiado. Y apropiado. Que esto ocupe. Que esto ocupe. Primer lugar en la lista. Porque es lo primero en el tiempo. Antes de la fundación del tiempo. De hecho. La palabra predestinación. Significa que su destino. Fue elegido de antemano. Esto es un tema. Uno de los puntos principales. De la teología reformada. Esta doctrina. Causa mucho calor. En las discusiones. Y creo que gran parte de ella. Se debe a que no se ha entendido bien. Creo que la verdadera controversia. Gira en torno a la depravación total o radical. Esto viene antes de estar elegido. Esa doctrina. Depravación total o radical. Dice que estamos muertos. En nuestras transgresiones. Y pecamos en condición de nacimiento natural. Creo que es vital. Para la discusión. Asignar un porcentaje a nuestra muerte. ¿Qué porcentaje de muertos estamos espiritualmente hablando? 100%. No necesitamos mirar más allá. Que estamos caminando muertos. Pero 100% estamos muertos. No necesitamos mirar más allá. De los versículos 10 a 12. No. No todos somos hitlers. No somos abusadores de niños. Asesinos con hacha. No todos somos tan malos. Como podríamos serlo. Pero el punto es que el pecado ha invadido cada faceta de nuestro ser. De tal manera que las escrituras dicen que en nuestra condición de nacimiento natural estamos espiritualmente muertos y sin esperanza. No podemos hacer nada en absoluto para salvarnos a nosotros mismos. Ni siquiera podemos prepararnos para ser salvos. La razón por la que somos como los versículos 10 a 12 es que naturalmente no queremos seguir a Dios ni hacer buenas obras. Tú ves eso. Nuestro libre albedrío funciona bien. De hecho, lo usamos para deleitarnos en la maldad. Aquellos que menosprecian la predestinación dicen que hay miles, millones de personas buenas. Y bien intencionados, alineados afuera de la puerta del cielo, pidiendo que dejan que entran. Pero el Dios mezquino, caprichoso y distante del calvinismo no las deja entrar. Pero tenemos que señalar que según 10, versos 10 a 12, no hay una línea. Nadie está esperando. Nadie en su condición de nacimiento quiere entrar. Rechazan voluntariamente la verdad de Dios y corren en el otro camino, deleitándose en la maldad. Y yo hice eso, y tú hiciste eso. No se pierda esa palabra deleite. Esta nación es libre albedrío de los incrédulos. Entonces, para que alguien sea salvo, Dios tiene que salir del cielo, ir a buscarlos. Eso es elección. De eso se traza Filipense 2. Jesús dejando la gloria del cielo, teniendo en carne, y como dice, en un sustituto, sacrificio para nosotros en nuestro lugar. Romanos 5, 8 dice, Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Pablo está diciendo que si usted se encuentra hoy en día, pensar cualquier pensamiento cristiano en absoluto, gracias a Dios. Eso es evidencia de que Él te eligió para ser salvo. Yo, de todas las personas, observé el matiz de cómo se dirige a ellos en el versículo 13. Hermanos, hermanos amados por el Señor. Por el Señor. Él podría haber dicho, ustedes, hermanos que aman al Señor. Y eso también habría sido correcto y bueno, pero no lo hizo. Describe el amor de Dios hacia ellos como pasivo desde su punto de vista. Si les ocurrió. El versículo continúa con ese lenguaje pasivo cuando dice que Dios te eligió para ser salvo. No que Dios esperó para ver si responderías primero por ti mismo y luego te pondría, puso tu nombre en el libro de la vida. No, desde el principio Dios te eligió para ser salvo. Romanos 9 profundiza mucho más en esta idea de la elección soberana de Dios al comparar y contrastar a Jacobo y Esau. Sin embargo, eran gemelos biológicamente, eran igual. Eran gemelos. En el versículo 11 dice, Sin embargo, antes de que los gemelos nacieran hubieran hecho algo bueno o malo. Y esta es nuestra fase. Para que el propósito de Dios en la elección se mantuviera. Y dice, se eligió uno y el otro no. Eso plantea la pregunta muy lógica. Bueno, si es la elección de Dios, de todo, ¿por qué no eligió a todo el mundo? Y la respuesta es, no lo sé. Pero sabemos que Él escoge. Y es por razones en Dios, no en nosotros. Y nosotros sabemos que Él nos debería haber dejado en el versículo 12 en nuestras maldades, pero no lo hizo. La razón del amor de Dios, una persona sobre otra se esconde en los profundos recovecos de su propia mente inescrutable. Inescrutable. No lo ha investigado. Inescrutable significa que no se ha investigado, interpretado o entendido. No lo ha investigado. Esa pregunta, si no se puede ser investigado, interpretado o entendido, no puede ser verdad. La escritura dice, no, es verdad. Es inescrutable. Pero no sabemos la razón por Él. Esta pregunta se encuentra en el ámbito de lo que significa ser Dios y no ser humano. Cuando nos enojamos y decimos que no es justo, estamos perdiendo la vista del hecho de que realmente debería habernos castigado a cada uno de nosotros. Esto es justo. Perdemos la vista del hecho de que si solo hubiera salvado a una persona de toda la humanidad perdida, sería asombrosamente amable. Así, Sproul dice, que quejarse de Dios que no salvó a más personas de lo que salvó equivale a una traición cósmica. Porque en efecto, estás acosando a Dios de no ser lo suficiente amable. Yo no quiero decir eso. Y tampoco creo que tú lo debes de decir. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que te has movido del verso 13 al 13. Dale gracia a Dios. A modo de aplicación, debemos de agradecer a Dios todos los días por haber sido contados entre los elegidos. En 17.07, Isaac Watts escribió, que dulce y impresionante es el lugar que terminaremos hoy. Antes era que dulce y malo, pero malo significa ser grande. Un verso dice, Mientras todos nuestros corazones y todos nuestros cantos se unen para admirar la fiesta, cada uno de nosotros grita con lengua agradecida. Señor, ¿por qué fui un invitado? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegamos a coger las cosas de Dios? Gracias, Señor, porque aunque nunca debía haber sido, fui elegido para la vida eterna, debido a única y exclusivamente al amor del Padre, la obra del Hijo y el Espíritu que realmente me lo aplica. Bueno, esa es la primera razón para dar gracias. La segunda razón es la obra santificadora del Espíritu. Esta es la palabra que significa apartarse del mundo. Ser santificados, ser conformados a la imagen de Cristo, día tras día. La Biblia dice estar apartado por santificación. Cuando estás apartado de una cosa a otra, un propósito a otro, un uso a otro, esa es la idea. Esto, por supuesto, es el resultado o el resultado de haber sido elegido. Esto es lo que pasa con los elegidos, se apartan. Cuando Dios elige a alguien, él no luego dice, ok, te he convertido, te di una nueva vida, pero ahora estás por su cuenta. No dice eso. Mantener ese punto de vista sería tan erróneo como la idea de la que proviene. Si cree que fue su elección, no la elección soberana de Dios, entonces pensará que también depende de usted mantenerse salvo, apartado y santo. No, Pablo dice que tu santificación fluye de tu justificación, el día de ser convertido. Convertido. Fuiste salvo el día en que creíste, según Colosenses 2, 6 a 7, como recibiste a Cristo Jesús, así andan él. Fuiste salvo el día en que creíste y continúas siendo salvo y crees ahora por el mismo espíritu. Y un día serás completa y finalmente y completamente salvo o glorificado. Y eso también será por la gracia de Dios, todo el proceso. La tercera cosa por la que agradecer a Dios está al final del versículo 13, creer en la verdad. Creer en la verdad. Eso es fe. Si comparas, mira de nuevo al final del versículo 12, los que no han creído en la verdad. Y ahora, el final del versículo 13 dice, están entre los que han creído en la verdad. Cuando un creyente expresa fe en la verdad de las Escrituras acerca de Cristo, no del anticristo, es una evidencia de la obra previa de Dios en la elección y la obra del Espíritu en la santificación. Las cosas muertas no hacen esto. Las cosas vivas hacen. Y es muy importante que no perdonamos la palabra la verdad. Creencia en la verdad, no cualquier verdad. El contexto justo antes de esto fue el anticristo y su obra engañosa y engaños para mantener a la gente alejada de la verdad sobre, como dijo Juan, si Jesús es Dios hecho carne o no. El anticristo promoverá más que nunca la idea de que mientras seas sincero, no importa lo que crees, siempre que sea cualquier cosa, excepto la verdad. El diablo está contento que crees en cualquier cosa, menos la Biblia. Bueno, esas son las tres razones. Dale gracia y lo resto de lo que vamos a hablar explica y nos enseña que se dijo en el versículo 13. Pablo lo hace muy específico en el versículo 14 sobre lo que te salva. Es a través del evangelio de Cristo y no de otro. El llamamiento, el llamamiento, que es un llamamiento eficaz. Hay dos llamamientos. Si hay un llamamiento general, que crees en Jesucristo y te salvarás. Es un llamado general que todos oyen, pero hay un llamado eficaz del Espíritu Santo. Uno que va a asientos. Uno que, de hecho, logra la fe en el corazón del oyente. Así se... El Espíritu Santo aplica la palabra a los electos. Ahora bien, es cierto que somos nosotros los que ejercemos la fe, pero, sin embargo, es Dios quien da un corazón nuevo y la capacidad de ejercer la fe. Sin un corazón nuevo, nunca ejerceríamos la fe. Probablemente, como yo, si viniste a Cristo siendo un adulto, como un nuevo cristiano, yo creo que elegiré a Cristo. Y eso es cierto. Fue una decisión real para creer. El día anterior no lo tenías. Hoy lo tienes. Algo intervino. Y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te dio un corazón nuevo. Por primera vez, no como los versos antes, que hiciste las cosas de Dios. Usted fue movido del verso 12 al 13, porque fuiste movido por Dios. Y teológicamente, tenemos cuidado de decir que la generación precede a la fe. regeneración es cuando crees o cuando estás hecho nuevo. Y fe es cuando dice que crees. Y queremos decir que tienes que estar regenerado antes de tener fe. No es al revés. No dices, yo creo, y Dios dice, oh, tú crees, ahora te voy a regenerar. No, no es al revés. Tienes que, tienes que tener un nuevo corazón, un nuevo corazón para estar a través de la cosa de Dios. La nueva cosa es ahora vivo. Y, y elige la fe, porque ahora por primera vez, puede. Ahora, ahora como dice el final del versículo 14, se ha movido a una posición gloriosa para que puedas tener la gloria de Dios. Esta es una posición gloriosa. ¿Qué cosa tan asombrosa es la salvación? ¿Cuál poderosa es la obra de Dios en el corazón del pecado? Pablo tiene razón. Eso realmente es motivo para agradecer a Dios por su maravillosa obra. No creo que lo sabremos hasta que el cielo, en toda su magnitud y poder de conversión de lo que nos ha trasladado desde el reino de muerte al reino de la vida, que distancia tan imposible recorrió. Cuando una persona pasa del verso 12 al 13 y lo sigue, es nada menos que una gloria milagrosa. Un odiador de Dios se ha convertido en un amante de Dios. No podía haber un cambio más profundo. Esa es mucho más con la acción en la cabeza. Has pasado del maldecir a Dios y amar a la maldad a la gloria de Dios en Cristo. Ahora, habiendo dicho todo eso, Pablo en el versículo 15 hace una declaración de entonces. se ha mudado gramaticalmente desde el indicativo al imperativo. Hasta el versículo 14 ha estado en el indicativo, el modo indicativo y indicativo es decir algo, es declarar algo. Ahora en el versículo 15 se ha mudado gramaticalmente al imperativo. Él ha declarado algo sorprendente de que ahora diciendo que tú haces algo a causa de ella. Manténganse firme y sujételo. Es un mandamiento. En otras palabras, Dios ordena a su pueblo que los obedezca como señal de la elección. Manténse, mantenerse firme significa no se dé terreno porque usted es elegido y llamado y cree en la verdad. Esto es una declaración positiva de lo que se ordenó en forma negativa en 2, capítulo 3. No dejes que nadie te engañe. Esto es positivo. Manténse firme. Podemos dar un paso atrás y ver el panorama más amplio ahora de los dos libros de Thessalonicenses es que está llegando el anticristo. Eso es capítulo 2 y el anticristo está viniendo, se acerca, va a ser difícil. Pero usted es elegido, llamado y apartado y tiene la verdad real. Así que estará bien. Así que adelante manténgase firme y aferrése a todo esto. eso es lo que está diciendo. Hagamos una pausa por un minuto y hagamos una pregunta. No tienes que responder en voz alta, pero sea honesto. Como buena gente reformada, alguna vez ha pasado por su mente el pensamiento porque debería estar motivado a obedecer el mandamiento de estar activo en permanecer firme y obedecer si mi salvación eterna ya ha sido determinada definitiva, definitivamente y decisivamente para mí. dice no, no lo he hecho pero gracias por plantear ese malvado pensamiento en mi cabeza. Muchos de nosotros hemos pensado eso. Esa es la conclusión equivocada. pero no podrían los tesalonicenses y nosotros hemos pensado que Dios ha hecho y hará todo lo necesario para su salvación. Que ellos pueden pensar que en un sentido pueden simplemente sentarse y no hacer nada. ya que ellos serán salvos sin importar que en otras palabras porque Pablo no dice en el versículo 15 entonces hermanos siéntese y no haga nada está todo cubierto todo cuidado bueno él no dice eso y esto son los últimos dos versículos Dios nos ordena obedecer en el versículo 15 y luego nos da el deseo como el poder de obedecer versículos 16 y 17 cuando cuando tú obedeces es bien benedicción siempre le está atrás de la obediencia esto es el maravilloso principio del evangelio él ordena lo imposible verso 15 tú no puedes él ordena lo imposible y luego se da vuelta y simplemente no no los da eso es lo que 16 y 17 están diciendo que el mismo señor nos ama y nos da ánimo eterno buena esperanza dale establece todo en tu corazón y que y que Dios nos ama y nos da y y por eso no nos sentamos si como soy yo algunas veces te sientes débil en su fe pero cuando sepas con certeza como Pablo dice aquí que Dios le dará la fuerza para obedecer ese quizá no es hasta el momento cuando necesita ese conocimiento no lo lleva a la inacción sino que crea un deseo de hacer lo que Dios quiere vemos lo mismo en primer primer conintios 15 10 por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no fue sin efecto no trabajé más duro de que que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios que estaba conmigo eso eso era el principio si fueras un granjero y está más prometido antes y sabía con certeza de antemano que iba a ser una buena cosecha no los no los saldrías así que Dios está diciendo el avance que porque no obedeces un último pensamiento hay una manera concreta y práctica por la cual que Dios imparte tan tal ánimo y esperanza o simplemente viene de alguna manera mística un estremecimiento en el hígado no no es eso si es hay una manera práctica que Dios hace esto para nosotros y es los medios de gracia y hay cinco clásicos el culto lo que estamos haciendo ahora la oración la como sacramentos la comunión pero especialmente en este contexto la palabra de Dios el culto la oración la comunión sacramentos esto es lo que Dios nos nos ha dado que viene regularmente pero especialmente la palabra romanos 15 4 5 vincula nuestras palabras aliento y esperanza con las escrituras porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que por la paciencia y la y la consolación de las escrituras tengamos esperanza las dos cantas a los tesalonicenses fueron escritas para que tuvieran esperanza y confianza cuando llegara al fin de los tiempos el punto es que la confianza de cristiano en la salvación presente y futura está indisolublemente ligada a la conciencia que uno tiene la palabra de dios hemos hablado hoy de la palabra hay algo en la biblia que puede infundir confianza en dios de una manera que ninguna otra cosa puede hacerlo es cierto tanto para los adultos como para los niños llegar a cristo como adulto a los casi treinta años tenía muchos recuerdos del pecado como nuevo creyente cada versículo era música para mis oídos y recuerdo especialmente al principio escuchar que Adam lo dijo hoy en 1 Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad a la mañana siguiente por alguna razón me desperté aterrorizado por todos mis pecados patrados y temía que dios me perdonara demasiado que dios no me perdonara demasiado recuerdo que casi corrí por el pasillo hasta la sala de estar para encontrar mi biblia en ese versículo y ahí estaba todavía es cierto es cierto hoy entonces hermanos y hermanas manténganse firmes has sido elegido apartado por dios y estás creyendo vamos a rezar padre celestial como podemos encontrar las palabras correctas que podemos que nos puedes salvar que decimos de la corazón gracias estamos contentos por nuestra eternidad que viene contigo que podemos decirlo muchas veces y en maneras creativas que se aparece el pecado y la primera vez podemos ver claramente que estamos renovados y nuestras mentes están renovadas y esperamos ese día que ahora lo decimos gracias por contarnos en cristo y que rezamos en nombre de jesús amén ahora venimos a uno de esas maneras de gracia y eso es el sacramento de la cena del señor y el sacramento se define como una señal y un sello de la persona y obra del señor jesucristo según la señal el pan y el jugo significan o señalan la obra de redención de jesús por nosotros dijo que este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes y que cuando ves el pan partido que el cuerpo de jesús estaba roto en la muerte por ti en la cruz y su sangre fue derramada lo que significa que el pecado está siendo expiado o cubierto con respecto al castigo esa es la realidad a lo que nos apunta esta mesa como señal a nosotros hoy es un señal a respecto al sello ahora que sabemos que apunta la tabla podemos ir más allá y decir que significa eso que pretende Dios presionar y sellar en nuestros corazones como resultado de esto él quiere que nos demos cuenta de que tan ciertamente como el pan y el jugo son físicos él quiere que ciertamente como el pan y el jugo físicos tocan nuestros labios y se resistan en nuestras papilas justativas justativas así la obra de Cristo salva personalmente y de hecho nuestras almas y registra lo que cuenta es decir en el cielo ante Dios mismo esto no es solo la tabla del PCA esta mesa es para personas que conocen y creen en Cristo está diseñado por Dios como un medio para su mayor crecimiento y nutrición en Cristo entonces si no es un creyente en Cristo no debes tomar los elementos sino pensar en tu necesidad del perdón de tus pecados y con suerte pronto tú también podrás participar como creyente por favor habla con alguien aquí hoy si quieres saber más sobre eso pero si usted es un miembro del pleno derecho de esta iglesia o en cualquier creen cualquier iglesia que evangélica que creen la Biblia es para ti y para algunos esta mañana es necesario que abandonen sus pescados y se vuelven a Cristo si se han descarriado dijo que vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar especialmente hoy en día si usted como cristiano está cansado y enfermo del pecado y eso son todos nosotros entonces debería como dijo Isías venir comprar y comer esta rica comida sin costo alguno esta es la comida más cara que jamás comerás pero es gratis para los que están en Cristo porque le has comprado tu alma con su cuerpo quebrantado y sangre derramada a menudo cuando entrevistamos a personas para que sean miembros de nuestra iglesia hacemos una pregunta para ver donde está su confianza si murieras esta noche y te presentase ante de Dios y él te preguntará por qué debería dejarte entrar a su cielo que dirías estamos escuchando una de dos respuestas la respuesta incorrecta es que de alguna manera confías en ti mismo y esperas que tu bien supere tu mal y él calificará en la curva y te dejará entrar la respuesta correcta por supuesto es que estás confiado plenamente en la persona y en la obra de Cristo no en ti mismo una vez escuché a un joven responder de una manera que no había escuchado antes cuando se le preguntó por qué Dios le debe dejar entrar en la cadiz que realmente no debería fue una buena respuesta estaba expresando su pecado y desesperanza sin Cristo continuó explicando que si Dios realmente no debía dejar entrar a alguien como él él también esperaba que Dios cumpliera su promesa de que quien supiera eso de sí mismo pero confiará en la persona y la obra de Cristo sería bienvenido después y de hecho estaba confiando solo en Cristo hoy aquí los quiero también que confiamos en Cristo somos los gozosos en Juan 5 24 de cierto os digo el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna no viene a juicio sino que ha pasado de muerte a vida oren conmigo por favor Padre tenemos gracias por lo que has hecho por nosotros a través de Cristo por su promesa de vida eterna recibimos estos elementos por fe y te confiamos en ti en este 4 de julio que nunca vamos a dedicar independencia de ti y por favor nos ayuda en nuestros corazones por lo bueno en tu gloria amén vamos a pasar al frente para recoger los elementos afuera también hay sin gluten y pueden retenerlos y regresar a Gracias por ver el video. 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 Que se derramó por ustedes. Por el pago de tu pecado. Todos los que están en Cristo, tomen. Vamos a cerrar ahora a cantar juntos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Esta bendición. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.